Tu siguiente enemigo Es Duerme en un lago seco Un rudo despertar ¿Qué me estás contando? What? What the fuck Agro Hola, Agro ¿Qué pasa, crack? Quedad Me da malo más veces A ver si el caballo es orden Y por eso no escucha Vale, pues Tira para adelante Tira para adelante Un rudo despertar ¿Qué mierda de...? ¿Es eso? ¿Es por la derecha? Sí, es por la derecha Espérate que mi caballo se ha quedado atacado ¡Vamos, Agro! Joder, tonto Dios, me tiene estado el dos Vale, pues Paga ya Vale, pues parece ser que va a ser Un des... Es que dice un lago seco Supongo que será un... Un desierto Porque... No sé Un lago que se ha... Secado Ah, por aquí Tira para adelante Vale, pero aquí no había mojito No, por aquí no No, antes había mojito Por... Por la derecha Por aquí no Vale Supongo que sí Que será algo así Del estilo de ese De un desierto O algún... No sé Alguna cosa que sea Marchitado Secado Porque dice que no hay Que no hay apenas árboles Y luego que es un lago seco ¿Sabéis? Vale, por la derecha Por allí De hecho Así que sí Tengo toda la pinta de que sea eso Un desierto Porque con todo lo verde que está esto Me parecería raro Que aquí no hubiese Humedad O sea, hubiese Agua ¿Sabéis? Bueno, espérate que esto está todo seco Va a ser por allí, ¿no? Si me parece Por allí, vale Por allí, vale Ok Mira el pájaro Este pájaro siempre viene con nosotros Pero... De momento no nos ayuda en ningún sentido De momento Eso, creo Caballito Pero entonces muchas gracias A toda la gente que se suscribe ¿Vale? En este caso Muchas gracias a Carun Por esa gran suscripción, compañero Y bueno Antes a Castro ¿Vale? También se ha suscrito Así que lo he dicho Muchas gracias por las suscripciones Ya sabéis que no No he dejado las suscripciones A no ser que estemos fuera de De partida ¿Vale? Por así decirlo Para que no se influencie El gameplay Pero bueno Si no os importa Pues lo leo así Y tal cual ¿Va a ser aquí? Pues sí Esto de hecho está Ahí va Es como una zona volcánica Sí Es como una zona volcánica Muchas gracias a Carun Por esa gran suscripción, compañero Sí Creo que es una zona volcánica Está todo demasiado seco No hay árboles Sí Pensé en un desierto Pero no he pensado En una zona volcánica Joder macho Mira, le voy a dar por saco esto La verdad Chucho Me bajo el caballo Te quedas aquí ¿Ves? Hay Heiseres y todo Sí, sí, sí Heiseres Heiseres Vale, pues aquí ¿Verdad? Sí No me voy a ir Para aquí Qué guay tú Primer volcánico Me queda Creo que ahí estás Pues me llevas Vale Y voy a tener que aprovechar El tema de los Heiser Para hacer algo ¿Verdad? Por aquí Ahí va Hasta aquí Míralo Esto Míralo Eso Jejeje Es como un cangrejo ¿No? Creo que sí Vale, este recuerdo Haberlo jugado En Play, tío Sí, es un cangrejillo Vamos, mijo Saquemos esto Ahí va ¡Opale! ¿Dónde están los Heiser? Ven aquí, amigo Ven aquí Vale, me bajo del caballo Era allí, ¿no? Sí ¡Pum! Ahora sí que hay caída Ah, no Si no me ha dado Estamos tan lejos, tío Ah, creo Yo de que tú Me quitaría, la verdad No voy a engañarte Toma Total, me va Da igual Si da igual que los Kibes Ven aquí, tonto Ven aquí Ven aquí, tontito Ven, mira Aunque los Kibes Me da igual ¡Agro! A ver si viene más Para acá O me tengo que subir yo Encima del Heiser Para eso Tal y cual Vale, vale Si salto no me da ¿Viene para acá o qué? No, no viene Tira para acá, hombre ¿Se mueve? A ver A ver si le pega El Heiser ese Ah, yo pienso que es así No sé cómo es exactamente Vale, Heiser Ahora le ha dado Por no aparecer Perfecto Ahora sí Ah, mira, mira Sí, sí Que vuelca Que vuelca Que vuelca ¿Qué le ves exactamente Cuando pase esto? Ah, igual tengo que pegarlo Abajo A ver Ah, las patas Acabo de verlo Acabo de ver las patas Míralo Creo que es la pata, eh O es la otra A ver Ah Amigo Ya entiendo Ya entiendo Ahí va Me ha pegado Son las paticas Las paticas por abajo Además ha tirado Más por la derecha A ver si le pega Otra vez el Heiser ese Hemos tratado En descubrirlo Pero bueno Venga, venga Zapatita Amigo De zapatita Parece que ahí no le da Una pena Flechitas que son Ilimitadas Vale, no le hemos quitado Apenas vida Pero bueno, es normal Primero lo he dicho Se tarda más en descubrir Cómo hay que matarlo Que matarlo en sí Vale, hay uno aquí Otra aquí Vale Vamos, mijo Claro que llego A ver si vuelca Y tengo que darle por abajo Algo, ¿sabes? Apunten Fuego Está bueno Porque realmente La flecha no vale para nada Solo para ponerlo en furioso Y ya está Entre ceja y ceja ¡Mueva! Bueno, casi lo esquivo Totalmente digo Eh, ahora, ahora Amigo No le he dado, tío No le he dado ¡No! Ahora sí, vale Ahora sí Tío, pero si le he dado Oye, mierda, ¿no? Si le he pegado ¡Bum! Bueno, le he pegado Pero bueno No pasa nada Vale, está pegando por abajo ¿Ahora otra vez? ¿Ahora sí? Vale, ahora sí Ahora sí Perdón Vale, tengo que pegar A las que están debajo Dice, apunta, apunta, apunta Ahora sí Le he pegado, ¿vale? Y ahora este Ahora sí Ahora sí Ahora, venga La espadita Vale, tengo que subir Por las colas, supongo ¿Dónde va? Vamos, pues ahora no se va a ir lejos ¿Sabes? Pero, pero, pero Madre mía Así, venga Hasta que llegue Le pueden dar la uva, ¿sabes? ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está el Esto que hay que pegarle? Pues si no No veo nada, ¿eh? No lo digo No, pues no he visto ni miedo Puede que llegue hasta la cabeza Seguramente sí A ver Tiene que llegar hasta la cabeza Algo No sé, la verdad Que no me estoy entrenando mucho, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no aparece? Vale, a ver si me puedo subir A la encima, ¿eh? Vamos a hacer aquí la triquiñuela Ahí va Bueno, acá dice No logic What the fuck Tengo dos puntos débiles ya ¿El caso es dónde? Porque la barriga no estaba Y tiene la espada O sea, me tiene que Bueno, no sé Me tiene que poner sí o sí eso ¿Dónde está el cachorre este? Aquí, vale Pues esto, lo digo Tardamos más en saber Cómo matarlo Que en sí matándolo, ¿sabes? Espérate que el tonto lava este Ven aquí, hombre Ven aquí Asqueroso Vale, ha sacado la vuelta A ver A ver, a ver Vale, creo que lo hemos visto ahí, ¿verdad? Mira, eso es Ese es el punto de vida Se nos ha hecho verlo en el lomo, ¿eh? Pero no hemos visto antes No sé No hemos visto nada en el lomo, ¿eh? Ha sido en su lado izquierdo Vale Vale, esto sí que va solo saltando Bueno, aún así me ha pegado Pero creo que no ha saltado a tiempo Vale A la izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, sí Corre, corre, corre ¿Y ahora? Ah, ya Es que mira encima la vuelta Que se pega, ¿sabes? O sea, venga Rueda más, amigos Rueda más Vale Vale, vamos a seguir subiendo Pero no, no sé No entiendo O sea, aquí no aparece nada ¿Veis que no aparece aquí nada? Es que no, no entiendo Ah, que solo ve que subís arriba Joder, macho ¡Uah! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Agárrate, cabrón! ¡Agárrate! ¡Agárrate! Vale, vale Solo ve que subís arriba Vale, vale Vale, amigo Vale Pues nada Espazo que se llevó Joder, venga, hombre Toma ahí en la cabeza Vale, ya me voy a brecha Vamos a morir igual Vas a tardar más a menos Pero vamos a morir igual Vale Destaminamos bastante bien Ahí está Lo he hecho a más Le matemos la espada Y enchufemos en plan Más tiempo estemos así Más daño le pegamos Bueno, hasta que llegue un límite ¿Vale? Vale Lo he hecho No nos quita penas Estaminas O eso, creo No, tratamos bastante Joder, macho Venga, hombre Déjame ya ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que no Está etiqueto Es que casualmente Encima de la boca Tiene como Se espera Una esquinilla ¿Sabes? La verdad es que Fuego que te caga El bicho Vale, se va a subir Y va a pegar al suelo ¿No? Vale, vamos a quitar Un momento esto Para que se nos rellene A esta mina Ahí estamos Vale, nos agarramos Veamos a ver Veamos a ver Que va a sacar Tuve el puerco La etiqueta Ahí Vale Pues nada Vamos a tratar Así Porque es fácil ¿No? Venga, ya tope Toma ahí Lo he dicho Creo que la dificultad Es demasiado fácil Te digo en serio Que solo sea subirse Al colosio Y matar Y se apegarle aquí Es como matar Un niño Chico, tío ¿Nunca lo habéis hecho? Qué raro Tal cual, eh O sea, es como Quitarle Mira, si Nos queda uno más Lo he dicho Hemos tratado más En encontrar La manera De cómo matarlo A matarlo en sí Y en ese caso Solo tenía un punto débil Sí, sí Es más El entender Qué mierda Tiene que hacer Tal cual Sí, sí Hasta luego Este coloso Se ha pudrido Abrimos Se ha pudrido A ver Ah, hasta luego Vamos a ver Otra vez el bucle Lo he dicho Igual esto es muy buena ¿Vale? Pero me está pareciendo Repetitivo Que te cagas Hay un total De 16 colosos Llevamos 9 con este O sea Nos queda realmente Nada y menos Pero Joder Es que tampoco Nos cuenta mucha historia De hecho nada ¿Sabes? Sí, tal cual Le matan a tortugas Tal cual